Más de 200 años legislando por el bienestar de los colombianos, recorriendo una historia política que consolida al Congreso como la casa de las leyes. En Voces del Senado, entérate de los debates, aprobación de proyectos, audiencias y toda la información de la actividad legislativa. Aquí comienza Voces del Senado. Voces del Senado Enrique Castañeda, Alexander Ariza, Rodrigo Meléndez. También nos acompaña Hernando León Banegas, Marlon Yepes, Geraldine Ávila, Diana Morales y José Alfredo Fruto para presentar este espacio, como siempre, con toda la información legislativa. Esta semana intensa de actividad, candentes debates en la plenaria del Senado de la República. Vamos a entrar en materia, pero no sin antes recordarles que muy pronto se va a cumplir la rendición de cuentas de esta mesa directiva del Senado de la República sobre lo que ha sido su trabajo, lo que ha sido su actividad, todos los compromisos, debates, en fin, todo lo que se ha hecho en beneficio de los colombianos a través del Senado de la República. Y queremos que los compatriotas también conozcan la app mi Senado. Allí hallará usted toda la información relacionada con el poder legislativo del país. La invitación siempre cordial para que conozca la app mi Senado. Sean todos bienvenidos. En segundos desarrollamos la información. Esta semana, si bien hubo mucha actividad legislativa, también el Senado se solidarizó con la familia y con los amantes de la música vallenata del folclor colombiano, tras la muerte repentina de Omar Antonio Gélez Suárez, compositor, intérprete, productor de la música vallenata. Murió a los 57 años de edad en la ciudad de Valledupar. Deja un legado de más de 900 canciones grabadas. Informa Rodrigo Meléndez. Hola Pepe, muy buenos días. Los saludo a usted y a los oyentes de Voces del Senado. La semana termina con un gran dolor para todos los colombianos por la partida de un grande del folclor vallenato, Omar Gélez Suárez. El artista que nació en Maates, Bolívar el 15 de febrero de 1916, y dejó este mundo el pasado 21 de mayo en la ciudad de Valledupar, que lo acogió desde joven y que lo hizo uno de los más queridos referentes del vallenato actual. Compositor prolífico, con una visión increíble para escoger a sus cantantes y a los músicos que le acompañaron en la agrupación Los Diablitos, posteriormente llamada La Gente de Omar. Innumerables canciones. Todos los artistas vallenatos realmente le cantaron. Silvestre Dangón dijo alguna vez que todo artista vallenato que quiera progresar en este género debe haberle grabado algo a Omar Gélez. De hecho, el mismo Silvestre Dangón reconoce que gran parte de su éxito se debe a las composiciones de Omar Gélez. El Senado de la República le rindió un hermoso homenaje en la plenaria. Con la declaratoria de sesión informal, el senador Carlos Meisel interpretó fragmentos de dos de los más grandes éxitos de Omar Gélez a blanco y negro. Y tú eres la que puede arrancarme los años para ser siempre joven y estar siempre a tu lado. Por tantos años viví en mil amores, viví equivocado. Pretendí encontrar un arroz en un árbol caído. Y por eso que sí que me caigo al final del abismo. Pero tus ojos con una mirada del fin me sacaron. Que en paz descanse el maestro Omar Gélez. Un aplauso para él. Y también el que es considerado el más grande éxito de Omar Gélez, Los Caminos de la Vida. Los caminos de la vida no son como yo pensaba, no son como imaginaba, no son como yo creía. Bueno, desafortunadamente en este clima de polarización que vive el país, algunas personas no vieron con buenos ojos que el senador Meisel interpretara estas canciones. Y por eso escribió en su cuenta de X, comillas. El maestro Omar Gélez hizo que todos los partidos políticos cantaran en una sola voz. Estoy seguro que sonrió desde el cielo. Ayúdanos, maestro, a tener un país que se abrace en un solo corazón. Cierro comillas. Omar Gélez, un gran legado musical para todas las generaciones. Rodrigo Meléndez, Voces del Senado. Desarrollo de los entornos digitales para niños, niñas y adolescentes de nuestro país. Hablamos aquí en Voces del Senado, en la Radio Nacional de Colombia, con la senadora Lorena Ríos. Informa la periodista Diana Morales. Muy buenos días para todos nuestros oyentes que nos escuchan a esta hora. Iniciamos las noticias de hoy hablando de una nueva iniciativa que fue discutida en la Comisión Séptima del Senado, la cual protege a los niños y niñas de nuestro país del consumo de bebidas alcohólicas y cómo esto repercute en su infancia. Escuchemos lo que dijo la senadora Lorena Ríos. El consumo de alcohol se ha convertido en un problema de salud pública entre los adolescentes y está colocando en peligro no solo su integridad física, sino también física. Y esto se asocia a conductas de riesgo que se relacionan con la agresividad, la accidentabilidad, la sexualidad y temáticas en salud pública. Como les decía al inicio, una de las preocupaciones que tenemos nosotros también es no solo el desarrollo en su crecimiento físico, sino también mental y emocional y neurológico. Se ha convertido también en un problema que consideramos desde esta comisión, que tenemos que atender incluso desde el trabajo articulado con la Comisión de Infancia y Adolescencia. Se han creado unas mesas temáticas de desarrollo que llevan un año de trabajo en las cuales varias de las entidades que están del sector público aquí convocadas y del sector privado y del sector de cooperación multilateral han venido acompañando la mesa 1 sobre adolescencia sana, salud y adolescencia sana. Y ahí hemos encontrado que la problemática que se está derivando del consumo no solo de bebidas alcohólicas, sino de otras sustancias, está afectando directamente el crecimiento, la integridad y también está afectando y es proporcional a las conductas de nuestros niños, niñas y adolescentes. Muchas gracias, senadora Lorena, por darnos esta importante información. Diana Morales, Voces del Senado. Alfredo Rafael de Luque Zuleta, senador de la República, radica una ponencia alternativa a la reforma a la educación. Ampliamos la noticia, la explicación a esta hora con Edgar Enrique Castañeda. Pepe Ollentes, muy buenos días. En Comisión Primera del Senado se radicó ponencia alternativa a la reforma de la educación. Esta iniciativa fue encabezada por los senadores David Luna, Germán Blanco, Alfredo de Luque y Carlos García. El senador Alfredo de Luque habló para los micrófonos de Voces del Senado y dio a conocer los principales puntos de esta ponencia. Bueno, presentamos una ponencia debido a que entendemos que la reforma necesitaba complementarse con varios aportes que no fue posible obtener del texto presentado por el gobierno nacional precisamente en la posibilidad de que la reforma incluya también como un derecho estatutario a la educación que se ejerce a través también de las universidades y los colegios privados en nuestro país con el fin también de que ellos puedan ser objeto de recursos públicos en el llegado del caso. Además, se hizo una gran concertación con ellos, nos sentamos con las universidades privadas también y logramos también poder aclarar muchos de los puntos que estaban dentro de la reforma o algunos principios dentro de la reforma con el fin de que pudiera ser una reforma que comprendiera más aspectos. También pudimos lograr que existiera un mejor control sobre la calidad educativa, sobre la necesidad de evaluar a nuestros maestros y poder también tener la posibilidad de formar a los jóvenes de hoy y en habilidades digitales obviamente también y en otras habilidades que son necesarias en estos momentos para el mundo laboral y que buscan las grandes empresas no solo en Colombia sino en el mundo. Senador, ¿cuál es el ambiente con los senadores de gobierno en la Comisión Primera? Pues muy complejo porque, por ejemplo, esta ponencia, estábamos esperando todos que nos invitaran a firmarla del gobierno y simplemente nos excluyeron, no dijeron nada y presentaron la reforma sin nosotros, por eso nos tocó a nosotros presentar una reforma alternativa. Enrique Castañeda, Voces del Senado. Uno de los interrogantes, una de las preguntas que ha surgido en el Congreso de la República tiene que ver con que si debe salir el ministro de la Defensa. Algunos argumentan que se agrava la situación de seguridad en el Valle del Cauca, en Cauca y Nariño. La periodista Geraldine Ávila nos presenta el siguiente informe. José Alfredo de Ollentes, esta semana fuimos testigos de cómo el suroccidente del país se ha visto envuelto nuevamente en el conflicto armado. Las disidencias de las FARC tienen amedrentados los departamentos de Cauca, Valle y Nariño, dejando como resultado la pérdida de vía de uniformados, civiles y pérdidas económicas. Con todo esto, algunos sectores aseguran que el gobierno no está tomando las medidas necesarias para combatir a estos grupos delincuenciales. Y se ha llegado a mencionar que el ministro de Defensa, Iván Velásquez, debe dejar su cargo. En Voces del Senado hablamos con algunos senadores acerca de qué opinan al respecto y esto fue lo que nos dijeron. Es claro que no cumple con sus funciones, pero al presidente pareciera que le importa más estar bien con los ilegales que con los caucanos o con los colombianos. Yo creo que esto no se soluciona sacando al ministro de Defensa. O sea, el problema es muy complicado. Yo creo que aquí hay un problema de estrategia militar que es el que se tiene que reacomodar sustancialmente en los próximos días. Entonces yo diría que no, que el tema es de estrategia militar. Geraldine Ávila, Voces del Senado. Las visitas guiadas al Congreso de manera virtual son una realidad. Pero, ¿quiénes pueden participar? Desde la Unidad de Atención al Ciudadano, la doctora Ligia Suárez nos cuenta. Colegios, universidades, grupos organizados, que pueden ser delegaciones internacionales, grupos organizados familiares de ciudadanos colombianos y extranjeros. ¿Qué esperas para conocer cómo funciona el Congreso? Envíe un mensaje al correo visitasguiadascongreso arroba senado.gov.co y haz parte de esta experiencia. Una campaña de Voces del Senado. Muchos son los retos que hay para avanzar en el proceso de paz con el ELN. Hay sectores que piden que esta negociación se acabe. Otros dicen que debe continuar. Hernando León Banegas desarrolla la información. Avanzar en la paz con el ELN no es tarea fácil. Varios gobiernos más de 30 años cese al fuego quebrantado y anuncios de nuevos secuestros hacen parte del menú que en una mesa de diálogo están a la orden del día. Pero quienes preparan un nuevo borrador para el estudio ya advierten de los claros indicios de hablar en Colombia de Asamblea Nacional Constituyente desde el ELN, cambiando el modelo económico actual con reforma política incluida, pero sin tener en cuenta el constituyente derivado que es el Congreso. Acto seguido que genera reacciones inclusive en los partidos de oposición David Luna y Miguel Uribe. El presidente Petro y el ELN siempre han buscado un acuerdo nacional para el punto final. ¿Qué significa eso? Que queden todos exonerados de sus delitos. No solamente los miembros del ELN, sino los miembros que hoy son investigados en el gobierno. Por esa razón a mí no me sorprende lo que está pasando, pero sí hay que decirle al gobierno y al ELN que todo tendrá que pasar por el Congreso. Les guste o no les guste. Y si no lo quieren hacer así, tendrá el presidente que dictar un decreto de estado de excepción para convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Que es un poco de lo que ha venido hablando hace varios días. Así que la misma y la misma y la misma retórica de Petro para tratar de proteger a delincuentes que no quieren pagar con verdad, con justicia y con reparación. Pero lo que es obvio es que los grupos criminales y terroristas no tienen la autoridad moral de exigir ni constituyente ni reformas. Lo único que tienen que demostrar es la voluntad para hacer la paz. Y por supuesto que Colombia necesita resolver los problemas fundamentales e históricos, pero no seguir al compás de un grupo que le ha hecho tanto daño al país. Lo que le pedimos al gobierno es que se ponga las pilas, que tenga una política seria, que enfrente a la criminalidad y que proteja a los colombianos. Mucha atención. Seguimos en esta mañana aquí en la Radio Nacional de Colombia presentando Voces del Senado. Hay un proyecto de ley que busca reducir las desigualdades de género en el sector de la infraestructura civil y la construcción en Colombia a través de la estrategia Más Mujeres Construyendo. ¿En qué consiste? La explicación con Alexander Ariza. Buenos días, José Alfredo. Amables oyentes. Con el objetivo de reducir las desigualdades de género en el sector de la infraestructura civil y la construcción en Colombia a través de la estrategia Más Mujeres Construyendo, la plenaria del Senado le dio trámite a esta iniciativa de ley en cabeza de la senadora del partido de la U, Norma Hurtado, quien al respecto dijo lo siguiente. Bueno, lo más importante es decir que las mujeres rompemos paradigmas. Hace cinco o diez años era imposible ver a las mujeres en el sector de la construcción. Hoy vemos que muchas de ellas están trabajando por la transformación de la competitividad en nuestro país. Muchas de ellas hacen parte de ese equipo primario que está haciendo vías, construyendo puentes, manejando maquinaria amarilla. Y bueno, eso ha permitido que nosotros las miremos y les brindemos garantías. Garantías laborales, de reconocimiento a todos sus derechos laborales y también que más empresas las puedan vincular. Por eso es el llamamiento desde la ley a que más empresas vinculen a más mujeres en el sector de la construcción a lo largo y ancho de nuestro territorio nacional. Y por el otro lado, que rompamos ese cinco por ciento. Tenemos países que ya están en el 20, en el 25 por ciento de mujeres en el sector de la construcción. Y también buscamos que haya mayor capacitación para ellas a través de las diferentes instituciones públicas y privadas. La iniciativa continuará su trámite en la Cámara de Representantes. Alexander Ariza, Voces del Senado. Continúa el desabastecimiento de agua en el envase de Chusa. Hablamos con la senadora Aida Abella. La noticia con Diana Morales. Continuando con más información en Voces del Senado, hay un tema que sigue causando preocupación a nuestro país y es el desabastecimiento de agua. A pesar de que los niveles han subido un poco, aún no es suficiente para alcanzar los rangos requeridos. Estuvimos hablando con la senadora Aida Abella, quien nos cuenta de este importante tema. Primero que a Bogotá le llegó, yo creo que para encabezar, un efecto del cambio climático. Los que no creían que Bogotá de pronto iba a ser afectada por la falta de agua, ahí la tenemos. Y de pronto los que creyeron que este problema iba a ser en la Guajira, en el Chocó, en otras partes, fue en Bogotá. Entonces lo que tenemos que hacer, Riorano, es que el cambio climático está afectando nuestros embalses, pero también nuestros ríos, nuestros páramos. Y tenemos una situación difícil, porque es que nos estamos en el trópico. Y el trópico es el que más, el trópico del planeta, es el que más va a estar afectado por el cambio climático. Porque nosotros tenemos además el Amazonas, tenemos los páramos, tenemos una cantidad de cuestiones que nos pueden favorecer en el momento, pero que también, si se afectan, puede llegar a afectarnos en una medida muy grave. Segundo, yo sí creo que hay también necesidad de que aprendamos a que el agua se acaba, a que el agua no hay que despilfarrarla, a que el agua hay que ahorrarla, a que el agua hay que quererla. Los ríos hay que consentirlos, los páramos hay que cuidarlos. Y todo esto que nosotros vemos, porque claro, Chicaza tiene 220 millones de metros cúbicos de agua, y la Guajira tiene 198 millones de metros cúbicos en la represa del cercado, que la tienen secuestrada. Esa agua está secuestrada en la Guajira, nosotros pudiéramos que los niños no aguantaran sed ni aguantaran hambre, y que la Guajira se pudiera cultivar si el agua dulce que está en la represa del cercado. Gracias, senadora. Diana Morales, Voces del Senado. Atención que se produjo la aprobación del proyecto que establece la enseñanza para la sostenibilidad ambiental, cambio climático y gestión de riesgos y de desastres. El senador Carlos Eduardo Guevara Villarvón, del partido Mira, informa Enrique Castañeda. Oyentes, muy buenos días. En plenaria del Senado se aprobó un proyecto impulsado por la bancada del partido Mira, con el que se establece que la sostenibilidad ambiental, el cambio climático, la gestión de riesgos y los desastres, sea una nueva asignatura en la educación colombiana. El senador Carlos Eduardo Guevara nos explica al respecto. El proyecto lo que busca es fortalecer la cátedra de desarrollo sostenible, cambio climático, de acción climática, también que todos los estudiantes del país empecemos, porque nos incluimos a todos quienes estén en cualquier ciclo educativo, podamos conocer el impacto de nuestras acciones sobre el medio ambiente, la importancia también de poder determinar, por ejemplo, todo lo que el ser humano impacta en términos de consumo y de igual manera poder estar preparados ante una eventual emergencia. Colombia tiene más de 20 millones de identificados, producto del fenómeno de la niña, el fenómeno del niño, desplazamientos también por temas relacionados por erosión. Muchas poblaciones viven al lado de los ríos y esto ha generado que hoy Colombia tenga un nivel de catástrofes o desastres muy alto. Se requiere entonces que los niños, tanto de primaria, básica, secundaria, universitaria, fortalezcan esta cátedra y podamos entre todos generar acciones conjuntas que ayuden a prevenir, sobre todo prevenir cualquier efecto negativo sobre el medio ambiente que conlleve a un desastre natural. Senador, ¿se tiene pensado articular esto aparte del Ministerio de Educación articulado con alguna u otra entidad? Sí, la idea es que podamos articular ese trabajo primero con el Ministerio de Educación que ya nos dio el aval que nos va a ayudar, que se pueda articular también con el Ministerio del Medio Ambiente y podamos trabajar también a través de los PAE, que son los programas ambientales escolares, obviamente los planes institucionales educativos que se llama el PI y que también se incorpore una cátedra de prevención de desastres al interior de las escuelas y colegios del país porque ninguno estamos exentos de una eventualidad, un sismo o de pronto colegios en zonas apartadas donde por temas de deslizamiento o zonas de alto riesgo estén expuestos en sus colegios a un tema de esta categoría. Enrique Castañeda, Voces del Senado. ¿Quieres estar al día de todo lo que ocurre en el Senado de la República? Es muy sencillo, descarga la app Mi Senado desde Android o iOS, regístrate y podrás conocer acerca de las y los senadores, hacer seguimiento en tiempo real de las comisiones y plenarias, cómo avanzan las votaciones del proyecto de tu interés y muchísimo más. Accede a la app Mi Senado y ponte al día de la actividad legislativa. A esta hora, como es habitual, presentamos en la Radio Nacional de Colombia La Nota Musical. Esto es Voces del Senado, programa del Senado de la República. El periodista Marlon Yepes nos habla sobre las chirimías, instrumentos musicales autóctonos de la región pacífica colombiana. La chirimía, sí señor, también hay chirimía en la costa atlántica. Hoy, con motivo de la globalización, prácticamente en todo el país, en todo el continente y en muchos lugares del mundo, ya se conoce la chirimía. Marlon Yepes informa. Así es Pepe, y es que hoy, en La Nota Musical, vamos a explorar el mundo de las chirimías, instrumentos de viento utilizados tradicionalmente en las músicas de la región de la costa atlántica colombiana. Las chirimías están compuestas por dos tubos de madera unidos en forma de L. Al ser instrumentos de viento, poseen un sonido agudo y potente. Las chirimías se utilizan principalmente en ritmos como el currulao, el bambuco y el porro, formando parte de la tradición musical y folclórica de nuestro territorio colombiano. Le da un carácter festivo y alegre a las celebraciones y eventos culturales en los que participa. Su aporte a la cultura colombiana es muy significativo, ya que son un elemento importante en la identidad musical y han contribuido a mantener viva la tradición y el folclor de la región. Marlon Yepes, Voces del Senado. Señoras y señores, de esta manera hemos concluido por hoy Voces del Senado a través de la Radio Nacional de Colombia en un recorrido amplio por las noticias generadas en el Congreso de la República. Nosotros volveremos mañana, Dios mediante, aquí en el mismo horario. En nombre de Iván Name Vázquez, el presidente del Senado, Robinson Castillo Charriz, jefe de información y prensa, este equipo de comunicadores les desea un resto de día de paz y de bendiciones. Por su amable compañía, muchas gracias. Son muy difíciles de hablarlos, difíciles de caminarlos, yo no encuentro la salida. Yo pensaba que la vida era distinta cuando estaba pequeñita, yo me diría que no me vas a hacer más, así como ayer. Los caminos de la vida no son como yo pensaba, no son como imaginaba, no son como yo creía. Bye, 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 bye.